Estoy muy entusiasmado con los Estados Unidos. Como es muy probable que después de estas elecciones tan apretadas lo que venga es una guerra civil, ya le estoy ofreciendo a ese país mis servicios para armar un proceso de paz bien chévere y desmovilizar a todo el mundo. Imagínense si con la economía me gané el Nobel, si hago la paz entre los gringos, me dan siete. No, ciertamente, eso de los Estados Unidos es un problema de apertura y modernidad. Lo que tienen que hacer es privatizar el sistema electoral y tercerizar los votos. Acá en Colombia debería ser lo mismo. ¿Se imaginan el éxito de una registraduría manejada por Bancolombia? Pues no nos llamemos engaño. Todo eso que pasa en las elecciones de los Estados Unidos es por falta de mermelada. Las maquinarias y las funciones electorales se agilizan gracias a la mermelada de las poleas, palancas y demás utensilios con los que cuentan los votos. Eso les pasa por no engrasar las vainas. Después se quejan del clientelismo. Acá sabemos quién es el presidente electo como dos años antes. Eso nos pasa a los gringos por no parar de bolas a la constitución del 91. Deberían Trump y Biden irse a segunda vuelta. Claro que como allá solo hay dos candidatos, tengo que meterse uno no tan alternativo como yo que me tibié. Si acá logramos a Tabasco Refresca Nacional, ¿por qué no los gringos? ¿O no lo aclaramos? Hermanos, yo no reacciono a lo de la elección de Biden porque Petro me trata de reaccionaria. Lo que sí sé es que deben expulsar de allá también a todos los delincuentes, venezolanos y colombianos, y no lo vayan a tomar a mal. No estoy estigmatizando a nadie. La vida a cuadros no puede ser. Bueno, para eso tenemos a la vicepresidenta Cámara Harris tan berraca como yo. Nada más aleccionador. Fue el centro, el geográfico de los Estados Unidos, el que apoyó a Trump, y los extremos del este y del oeste a Biden. Por eso yo acabo de decir que tampoco estoy en el centro, ni en la periferia, ni arriba ni abajo. Lo mejor en la política es estar en ninguna parte, no ser nada. A mí tener identidad no me parece políticamente correcto. ¡Café picante!